En México hasta este martes se tienen registrados 16.752 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 5.329 permanecen activos y 1.569 defunciones, informó el director general de Epidemiología José Luis Salomía Segarra. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte que la pandemia por COVID-19 llevará a un incremento del hambre y pobreza en los países de América Latina y el Caribe. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar de acuerdo en que los empresarios busquen créditos, pero no a costillas del erario. Manifestó su oposición a que el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo hayan pactado otorgar hasta 12.000 millones de dólares en créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas y que lo avalara la Secretaría de Hacienda. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Horacio Duarte como nuevo titular de la Administración General de Aduanas en sustitución de Ricardo Agüed, quien regresa al Senado de la República. Hasta este martes son 139 los hospitales privados autorizados por el Consejo de Salubridad General para el apoyo en la atención a pacientes durante la epidemia de COVID-19 en el país, informó el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto. Las negociaciones para la modernización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, conocido como TLQM, ha concluido. Estados Unidos superó el millón de contagios en el país por el COVID-19, lo que remarca que es la nación más afectada por la enfermedad en casos acumulados del mundo. Notimex, comunicación global.